hola hola familia bienvenidos sean todos a mi canal mi nombre es claris flores y miren en esta ocasión les traigo esta bonita caja sorpresa para regalar en este 14 de febrero si quieres ver cómo fue que la realicé te invito a que te quedes viendo el vídeo empezamos bueno los materiales que vamos a necesitar son los siguientes una caja de cartón yo conseguí esta caja ya decorada una caja de regalos ya decorada con corazones pero tú puedes utilizar cualquier caja de cartón y forrarla vamos a necesitar una rejita como ésta a ésta yo le puse en medio aquí fue mía diamantado en color rojo y la pinté en rojo y blanco y algo muy importante procura que tu rejita entre perfectamente en la caja porque vamos a hacer nuestra cajita sorpresa entonces tiene que entrar bien ahí eso vamos a procurar que entre vamos a necesitar silicón tijeras un cútero exacto como lo conozcas papel para decorar papel china hojas de colores y lo que tú le vayas a poner y vamos a necesitar también cinta más aquí y por supuesto lo más importante de todos los regalitos que tú le vayas a dar a esa personita especial yo aquí estos se los voy a dar a mis hijos yo esta caja se lo voy a dar a mis hijos pero si es para tu novio o tu novia tú le puedes poner esto una cervecita coca sabritas botanita o algo así y bueno vamos a empezar cortando lo que es nuestra caja pero miren yo conseguí esta les digo yo conseguí esta de corazones pero incluso tú puedes utilizar cualquier caja de cartón puedes nada utilizarla pero nada más que tenga este tipo de tapas para que no te cueste trabajo ya una vez que la tengas la forras y te va a quedar muy muy bonita incluso un poco más resistente que este tipo de cartón que es muy delgadito bueno vamos a empezar cortando las orillas de nuestra caja de los cuatro lados con el cúter con mucho cuidadito para que no se nos vaya a chueco y nos quede bien alineado lo que es nuestro corte y bueno chicas nos tiene que quedar algo así miren y ahora lo que voy a hacer es ponerle cinta mástil si tú tienes cinta mástil o cinta yurex vamos a ponerle en esta parte para que no se nos alce lo que es nuestra caja tanto de este lado como la parte de atrás y bueno ahora para forrar el lado este de las tapas y no se vea así de cartón le voy a poner yo hojas de colores yo aquí estoy utilizando hojas moradas y azules porque aparte de que son las únicas que tenía a mi hija le gusta mucho el color morado entonces yo lo voy a hacer en color morado ya nada más mides bien para que no te vayas a pasar y que exactamente del tamaño de cada lado de nuestra caja de cartón yo aquí voy a utilizar silicón para pegarlas pero si tú no tienes silicón puedes utilizar resistor y así vamos a pegar todos los laterales de nuestra caja y ahora es muy importante que cortemos los excesos que nos quedan de los laterales de nuestra caja y bueno ahora voy a tomar lo que es un pedazo de hoja en otro color como unos 10 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y lo voy a doblar a la mitad y posteriormente a la otra mitad y voy a hacer un corte en forma triangular para hacerle como si fuera unas guirnaldas y pegárselas en la orilla de uno de nuestros laterales voy a tomar un poco de curly y voy a medir lo que es este lateral y lo voy a pegar con silicón aquí voy a utilizar la pistola de silicón para que quede bien pegado y voy a poner lo que es el curly y posteriormente le voy a poner esos triangulitos que corte en color naranja y amarillo para que quede un poco yo estoy utilizando estos colores tú puedes utilizar los colores que tú quieras incluso puedes ponerle todo lo que son los laterales en rojo y se va a ver muy bonito yo aquí como es para mis hijos esta cajita la voy a hacer un poco colorida pero tú puedes utilizar los colores que tú quieras yo nada más aquí le estoy dando la idea y bueno es momento de sacar las fotos yo aquí voy a poner la foto de mis hijos y lo voy a pegar con cinta mastín ahí puse una tarjetita tú puedes poner tarjetita las fotos cartas le puedes escribir cositas incluso puedes hacer así como yo un sobre y ponerle ahí una cartita meterle hay una cartita lo que tú quieras aquí el chiste es que tú juegues te inspires y saques todo todo ese amor que sientes por las otras personas por las otras personas yo aquí mis hijos les voy a poner una letrita de que los amo mucho y la voy a decorar poniéndole feliz día del amor y la amistad y este y día de san valentín y cositas así feliz 14 de febrero no pero te digo hay tú ya es cuestión de que tú te inspires y le pongas todo eso que sientes por esas personas aquí a mi bebé yo le voy a poner te amo mi guerrero de vida y si le pongo así es porque mi niño tiene un padecimiento entonces para mí este niño si es un guerrero de vida porque a su corta edad ha salido adelante de esa horrible enfermedad y bueno antes de que llore aquí yo ya les hice una cartita y esta la voy a poner en este sobrecito y aquí voy a decorar con corazoncitos en color rojo aquí le voy a poner un puntito dorado de esas etiquetas adecinas que venden de circulitos y aquí les voy a poner feliz día del amor y la amistad y bueno el chiste te digo es que tú te inspires así que este yo aquí les dejo esta idea que espero que les guste chicas y chicos y si la llegan a realizar déjenme un comentario ya saben en la partecita de aquí abajo y por aquí también le voy a estar este dejando los links de mi página tanto de facebook como de instagram por si la llegan a hacer me la compartan en las redes sociales y bueno ahora viene lo mejor porque vamos a decorar lo que es nuestra rejita ya una vez que tenemos nuestros laterales ya decorados así es como se va viendo lo que es nuestra cajita vamos a poner nuestra rejita esta que yo ya tengo decorada con foamy rojo diamantado y la pinté de color blanco con rojo la vamos a pegar lo que es el centro de nuestra caja y bueno vamos a sacar ahora nuestros regalitos y yo aquí voy a poner este portal retrato que es el de mi hijo pero si tú es para tu novio le puedes poner por ejemplo así como yo le estoy haciendo una cervecita un refresquito sabritas o alguna botanita que tú quieras ponerle yo eso lo estoy poniendo para darte una idea porque en sí nada más voy a dejar las sabritas porque no este mi hijo no pueden tomar refresco y mucho menos cerveza obviamente nada más que la encontré ahí en el refri y dije vamos a ponerla en este vídeo y miren ya nada más es cuestión de que tú veas cómo es que vas a acomodar lo que son tus detallitos y bueno ahora para cerrar nuestra caja yo aquí te voy a dar esta opción que puedes ponerle uno de estos tipos de moños que se jalan y como nos quedan estas tiritas largas con ella puedes amarrar todo lo que es tu caja y miren familia así es como nos queda esta bonita caja sorpresa que espero que les haya gustado ya saben que si es así déjenme una manita arriba suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones y compartanla espero que esta idea les haya gustado por aquí les voy a estar dejando fotos de otro tipo de opciones de esta misma idea que ustedes pueden realizar para este 14 de febrero y dar este lindo detalle original espero que les haya gustado familia nos vemos en un próximo videíto mucho más adelante los quiero mucho hasta la próxima bye bye y